Bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a ver cómo agregar en la plataforma de Moodle una nueva categoría de cursos. Para eso, estando logueados con el rol de administrador de la plataforma, vamos a venir a Administración del sitio. Luego aquí vamos a buscar donde aparece la pestaña Cursos. Y vamos a la primera opción del menú, Administrar Cursos y Categorías. Allí nos salen todas las categorías que estén creadas en este momento. Y vamos a crear una nueva categoría. Donde dice Categoría Padre, es la categoría superior que tiene esta plataforma. Y yo puedo cambiarla. Por ejemplo, acá me sale por defecto, porque la última vez que se creó una categoría fue dentro de esta. Pero ahora queremos seleccionar una distinta. En esta oportunidad vamos a crear la categoría, dos categorías. 20-24, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre. Entonces, la categoría superior de estas va a ser formación anual. A ver, capacitación docente. Ahí está. Superior porque no tiene es. Entonces, acá vamos a ponerle 20-24. Primer cuatrimestre. Simplemente le doy a crear categoría. Y vamos a ver si quedó bien creada. Ahí puedo ver cada una de las categorías anteriores que teníamos. Y si nos fijamos a la derecha de cada una de esas categorías, nos dice cuántos cursos tiene esa categoría. Y también estas flechitas me permiten subirla o bajarla. En este caso, como esta es la más reciente y es la que vamos a necesitar ahora, la voy a ir subiendo cada vez que hago clic. Sube un espacio hasta que quede arriba de todo. Ahí está. 20-24, primer cuatrimestre. ¿Sí? Entonces, ahora voy a crear otra categoría. En este caso, me ofrece anidarla en la que hicimos antes. Pero yo le voy a decir que no. Porque lo que queremos es que quede en categoría superior. No tiene ninguna que engloba a esta. Tal vez podría ser una categoría sola que diga 20-24. 20-24. Segundo cuatrimestre. Y simplemente le digo crear categoría. Otra vez, vamos a ver que quedó debajo. Y entonces, con la flecha la voy subiendo. Fíjense, además, que en esta pantalla tenemos otros íconos que podría modificar. Ahí quedó bien ordenada, 20-24, primero y segundo cuatrimestre. Yo podría cerrarle el ojito y entonces la voy a ocultar a los estudiantes. Solamente la van a ver los administradores y los docentes que estén cargados en esos cursos. Pero por ahora tiene cero cursos esta categoría. Bueno, a partir de ahora puedo crear cursos, mover cursos a esta categoría. Y si tuviera que modificarla porque me equivoqué, quiero cambiarle el nombre o incluirla dentro de otra subcategoría, puedo venir acá y decirle editar. También puedo borrarla. En este caso, vamos a decirle editar y acá podría modificar el nombre, cambiarla de categoría o agregarle algo en la descripción. En este caso, le voy a dar cancelar. Eso es todo. Saludos, Natalia. Saludos, Natalia. Saludos, Natalia. Saludos, Natalia.